Sí, es así. Acá vemos en imagen la ambulancia de la localidad 9 de Julio que acaba de llegar. Se escuchó unos gritos, unos llantos fuertes. Tengo entendido que estaba a punto de dar una entrevista y se termina descompensando, gritando y rompiendo en llanto María, la mamá de Loan. Es una situación muy angustiante, muy difícil que le toca vivir. Yo decía hoy en la mañana, cuando me tocó venir y la abracé, me abrazó muy fuerte. ¿Qué te parece? Te pasan, ya me quiero quebrar, te pasan muchas sensaciones, es muy fuerte cuando abrazás a esa mamá, cuando ves a los ojos a la cara del padre, al hermano que tiene 11 años que también andaba por ahí, que son los más chicos, los otros están un poco más grandes, más curtidos. Tengo una nena, tengo una nena ya en etapa adolescente, pero también nos tocó vivir cosas en materia de salud, pero bueno, lo pudimos superar. Y tener una hija y significar, yo como hoy le decía, esta mujer no perdió plata, esta mujer no le robaron una moto, una bicicleta. Esta mujer no tiene un hijo que corría justamente, esta mujer no tiene un hijo que tenía que llevar a la escuela acá a un par de cuadras, como lo hacía todos los días. Esta mujer no tiene a ese nene que venía sucio después de jugar justamente a la pelota acá a unos 20 metros de su casa. Y eso es lo que uno supone que podemos llegar a creer lo que le pasa. ¿Viste que siempre decimos, sí, te entiendo lo que te está pasando, lo que debe estar pasando? No, no entendemos absolutamente nada de lo que debe estar pasando a esa persona. La verdad que es una sensación muy angustiante. Por eso, en este momento yo también me puse mal por todo lo que... Empecé a revivir lo que pasó esa mañana, entiendo ese abrazo a esa madre y entiendo lo que debe estar pasando. Bueno, esperemos que se pueda recomponer cuanto antes de su estado justamente de salud. Y obviamente esperemos que Loan aparezca, que alguien, como digo, si hay personas que realmente saben algo y quieren realmente hablar y colaborar con esta causa, que lo haga. Y ojalá que Loan pueda llegar a aparecer. Tenemos acá una imagen, Mauro, que vamos a compartir, que tenemos en exclusiva, que es la última foto de Loan, de este almuerzo, que también puede ayudar para poder encontrar al pequeño. Ahí lo estamos compartiendo. A ver, chicos, lo que estamos viendo en la foto, primero parecería ser como que le están mostrando alguna imagen o algún video, ¿no?, a Loan. Le sacan una foto, y esto debería haber sido por los platos que están limpios antes del almuerzo, es decir, aproximadamente a las once y media de la mañana, porque el almuerzo fue temprano, por lo que todos dicen y por lo que se reconstruye, a las doce habrían almorzado, doce y diez. Esta es la última foto, la que se acaba de conocer, nosotros no sabemos bien quién la tomó, pero es una foto donde se lo ve a Loan ya más en primer plano, ¿no? Es muy triste todo, lamentable y, por supuesto, imposible saber qué pasa por el corazón y por el alma de esa madre, pero totalmente entendible y es imposible no tener empatía. Mauro, una vez más, gracias por tu trabajo, por supuesto, mañana, si es posible, nos volvemos a encontrar y gracias. Ante cualquier novedad, nos avisás. Déjame decirte algo nada más, hablando de fotografía, para que ustedes lo puedan analizar, seguramente mañana nosotros también. La última fotografía, esa que está en la sede, el almuerzo, si prestan atención, las tres personas detenidas lo están mirando a Loan. A ver. Lo veo mañana, muchas gracias por todo. Pero no vemos a los tres detenidos. No. Ah, la foto en general, ok, 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 claro, claro. Bueno, seguramente es una foto que estará también, que puede entrar dentro de la investigación, si es que los fiscales consideran que es necesario que... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ven esta foto? A ver, ahí lo tenemos. A ver si podemos acercar. Esperá, espera. ¿Ven? ¿Ustedes ven? Sí. ¿Ven esta foto? Sí. Bueno, voy a marcar con mi dedo de acá. Ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. Y acá están los tres que... Acá... Bueno, los tres que están de enfrente son los tres detenidos. Y todos están observando a Loan, justamente, que está enfrente. Tiene gorra. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Mañana la seguimos, Mauro. Te mandamos un abrazo. Una particularidad que tiene que ver con la fotografía, nada más. Te mandamos un fuerte abrazo.